hola cómo están este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo este vídeo va a sacar candela eso sí de una vez les digo porque yo sé que muchos están celebrando el empate 2 a 2 con independiente pero ya vamos a ese tema primero antes que nada si te gusta este vídeo sabes ese pulgar pulgar y pulgar arriba y por supuesto suscríbete a un youtube gracias que me pidió una información que lo vamos a hacer en el próximo vídeo un corporativo entre niños preciado y barra para ver quién puede ser el extremo izquierdo idóneo para ecuador pero eso es un próximo vídeo así que te invitamos no te olvides te invitamos a que tú veas ese vídeo así que primero vamos con los resultados de la fecha número 6 yo sé que en este momento se está jugando orense manta y está ganando mantón o cero pero vamos a ver hasta el momento cómo están los resultados y los próximos partidos y la tabla de posiciones porque la tele posiciones con los resultados de ahora no varía mucho así que vamos a eso ahora bien estos son los resultados de la fecha número 6 están pendientes los partidos no de octubre a ocas técnico hoy aquí existe y en este momento se está jugando orense manta fútbol club van como 30 minutos y el manta está ganando 1 a 0 los demás resultados son liga 0 mucho runa 0 delfín 1 cuenca 1 olmedo 2 ml 3 barcelona 2 independiente 2 y católica y macara empatan a 1 así están los resultados hasta momento la fecha 6 sabiendo que faltan esos partidos y este se está jugando y triunfó momentáneo del malta ahora la tabla de posiciones se acuerdan que le dije que barcelona y melec son los delotados ahí están prácticamente estamos están comandando la tabla de posiciones y prácticamente están comandando y hay una sorpresa pero tiene un partido más que es independiente que ayer que en el partido que muchos dicen que barcelona esto barcelona pero no se dan cuenta que el rival prácticamente tuvo una posición muy importante y eso lo vamos a analizar ya mismo pero bueno el equipo se sigue inflando cuarto lugar 10 puntos más 3 quinto católica 6 puntos 9 puntos más 3 macara 9 puntos 2 cuenca 8.0 mucho runa 8 punto menos 1 9 de octubre es con un partido menos 7 puntos y 0 guayaquil city 7 puntos menos 2 si delfín 7 menos 2 auca 6 menos 0 y qué pasó con la boca pues no decían que iba a hacer el boom ahí está 12 y pobrecito los demás equipos manta que está ganando este momento hace 8 hasta está ganando momentáneamente hace 8 subiría no varía mucho técnico 3 puntos menos 6 orense 5 puntos menos 4 menos 5 si queda el resultado así y olmedo en el farolito 2 puntos y menos 6 y los próximos partidos de la fecha 7 son el jueves mucho runa olmedo 14 2 30 deportivo cuenca barcelona 17 horas ese partido es clave para barcelona que pasa si resbala emelec tomaría el primer lugar importantísimo para barcelona ese partido es importantísimo para barcelona ese partido en cuenca el viernes mantas técnico el sábado independiente católica macarano de octubre y emelec liga de quinto también este denominado partido de la fecha el sábado 17 horas ya no se puede jugar a las 20 horas por la el estado de excepción que estamos y acuérdense que el domingo son sufragios por eso los partidos son el día sábado y por supuesto todos partidos que ya se jugaron católica macará 33 y guayaquil city orense triunfo del cuadro ciudadano 4 aún así que así están las cosas con el próximo a la próxima fecha que ya tiene dos partidos adelantados y que estos son los que van a concluir este sí este esta fecha si te gustó este vídeo una y también suscríbete y por supuesto recomiendo este canal y ya vamos a ver que en el próximo vídeo vamos a hablar sobre estos tres jugadores y también haremos el análisis del partido gremio independiente que se viene porque se partió ahora bici así que vemos en otro momento deportivo soy jimmy escalante hasta la próxima